Bienvenidos al sitio de tecnología educativa Bueno gente amiga de Tecnoedu, ahora vamos a ver como gestionar cuadrículas, reticuladas y reglillas para poner sobre las imágenes en vivo y también en las que se toman Este software, el ProView, tiene especificaciones separadas Uno puede dejar reglas y cuadrículas a la vista y que no formen parte de las fotos o hacer que automáticamente formen parte de las fotos Vamos a ver como se hace Yo estoy asumiendo que ustedes ya han visto y ejecutado los consejos de mi video anterior que es un hack para mejorarle la calidad de las traducciones de los menúes al castellano porque la traducción del software original se entiende medio poco Bueno, vamos a conectar una cámara Yo para ahorrar tiempo no voy a encender ni el equipo ni nada Total, lo importante es que esté la cámara puesta por acá Si vienen al menú de ver En la parte grillas pueden ver que esté sin cuadrículas o con cuadrícula automática En ese caso les va a poner una línea por cada una de las divisiones mayores de las reglas que ustedes ven acá al costado Y también, si quieren, en vez de poner grillas automáticas pueden poner grillas manuales Y en ese caso se le aparecen dos reglas acá Que si ustedes las desplazan a la imagen pueden poner n líneas a distancias arbitrarias Que por ejemplo pueden servir para que ustedes tipifiquen dos o tres tamaños que quieran clasificar Que yo lo pongo así, si estoy en un micro puedo mover el campo Y después fijarme si las cosas caben bien dentro de este cuadro o dentro de este otro Y bueno, la cosa es que lo hagan como les quede más cómodo Suponga ser que quieren clasificar granos de polines que tienen tres o cuatro tamaños Bueno, haciendo una combinación de estas cosas Vamos a agregar un cuadro grande más allá Yo en la región activa me hice un cuadro grande, uno intermedio y otro más chico Y simplemente moviendo el porta para que quepan uno o el otro Voy a hacer una clasificación fácil Esto está superpuesto en la imagen en vivo Pero no va a formar parte de la fotografía que ustedes tomen También cuando cierren el programa estos datos se van a olvidar Si ustedes quieren dejarlo guardado pueden venir acá a ver Grillas Y lo que están viendo agregarlo al preajuste Entonces le ponen un nombre y le ponen por ejemplo clasificador de polen Y lo guardan De esta manera va a estar disponible para otras veces que ustedes abran el programa Es posible que después de varios trabajos se les salve medio un lío Y les quede desprolijo Se pueden ir a ver De nuevo grillas Y hacer la gestión de los preajustes Y en los preajustes van a tener uno u otro Y pueden eliminarlo Pueden agregar, cambiar Inclusive pueden tomar un grupo de ajustes que hayan hecho Y exportarlos a un archivo externo Poner un pendrive o un director separado Y después cuando les haga falta importarlos para acá Bueno con eso Lo tienen hecha esta gestión Si ustedes toman una fotografía ahora Como les decía Por defecto la fotografía Si bien van a ver la grilla superpuesta En realidad la grilla no tiene nada superpuesto Esto se está poniendo en vivo Sobre la imagen La foto que ustedes tomaron y que se va a guardar No tiene la grilla Si ustedes quieren que se incorpore automáticamente la grilla a la foto Tienen que ir a opciones Preferencias Y en captura Avisarle que se capture con las grillas En este caso si lo aplico Vamos a cerrarlo acá Me vuelvo el video Tomo otra fotografía Y esta fotografía que tomé Ya haga lo que haga Aunque yo me venga acá a grillas Y vea sin cuadrículas Esta cuadrícula Forma parte de la fotografía que yo tomé Vamos a grabar los archivos Voy a poner archivo guardar Lo pongo acá Esta es la 1 Y pongo archivo Y guardar La otra Y esta es la 2 Si me vengo a este directorio Bueno Vamos a buscar donde estaban Las imágenes Bueno yo las tengo Perdón Optica Tomas con cámara C2 Que es el directorio que estaba trabajando Hemos guardado la 2 Que es esta imagen Y la 3 Que es esta otra Y eso coincidiría Ah y la 1 Que es la que acabo de tomar La 2 es la que había tomado antes La 1 Fíjense que está sin nada puesto Bueno Otra cosa que pueden hacer También sobre las imágenes en vivo Es tomar mediciones Supónganse que ustedes tienen un espécimen acá Tranquilamente pueden venir Y tomar una medición Y tomar otra Y tomar otra Y cuando Tomen la fotografía Vamos a hacer que se oculte automáticamente esto Vamos a ir a la fotografía Y piden capturar En la captura Todas estas mediciones que están Ven que no No aparecen No aparecen porque no lo hemos especificado acá Tenemos que venir a opciones de nuevo Preferencias Y en captura Y en captura Decirle que queremos capturar con mediciones Tenemos dos formas de capturar con mediciones Una que si le ponemos que sí A secas La fotografía se va a capturar Con las mediciones Pero en un metadato Va a quedar en una capa Y si ustedes graban un JPG Por ejemplo El JPG no va a contener esta información Y si le ponen fusionar Sí Lo que va a hacer el programa Es apilar Los datos de las mediciones A la imagen que ustedes tengan Vamos a volver acá A la imagen en vivo Y voy a venir acá A capturar Y Perdón Acá estoy Vamos a volver a las Opciones A las preferencias De captura A ver Aplicar Vamos a volver a capturar Y acá se capturó la imagen Y si la guardamos Archivo Y guardar Y me vengo Acá Y la abro Voy a ver que estas imágenes No tienen Las Mediciones Este Adjuntas Entonces Para que las tengan Adjuntas Yo puedo venir acá A capas Y pedir Que las fusionen Si La fusionamos Y ahora Volvemos a grabar La imagen Vamos a poner De nuevo Vamos a pisar La imagen anterior Si las fusionan Y la abren A esta nueva imagen Van a encontrar Que tienen Superpuestas Las mediciones También Podrían Hacer que esto Se haga automáticamente Para cualquier foto Que ustedes estén tomando Yendo a opciones Preferencias Y en captura Poner Fusionar Entonces Lo vamos a aplicar Y cada vez que Tomemos una foto El sistema Nos va a pedir Este Que Que Este Opciones Le damos Para la fusión Y esta imagen Así como esta Ya es un JPG De pleno De pleno De efecto Que tiene Grabados Los dibujitos De las mediciones Que ustedes Tengan hechas Que es distinto De lo anterior Que ustedes Pueden tener Porque En este caso Cuando no son dibujitos Sino que son Mediciones Propiamente dichas Ustedes todavía Lo pueden alterar En cambio Si me vengo a esto Que le pedí Que se haga una fusión Esta ya forma Parte de la imagen Que tienen Atrás Bueno Vamos a ver Algún par de Ajustes más Si nos vamos A ajustes Al menú De ajustes Pueden ver Superponer Reglas A info Yo acá Por ejemplo Le he puesto Que muestre Los aumentos Que es parte importante De la información Con que he calibrado Fíjense Que si lo aplico En la imagen En vivo Esto Deja de Mostrarse Y Lo aplico acá Y cuando esté Aquí En la imagen Vengo a ajustes Superponer Reglas A info Y si le pido Que muestre Una cosa Le va a empezar A mostrar Y si en ajustes Le pido Que muestre Los aumentos Y lo aplico También lo va a mostrar Si Y finalmente También podrían Superponer Escalas De algún tipo Que les resulte cómodo Fíjense que por defecto Está escala Ninguno Pero pueden poner Una cruz Un rectángulo Un circo Una cruz Un rectángulo Lo que ustedes quieran Vamos a poner La mía en cruz Que es lo más común Acá le tienen que especificar Cuanto por ciento Del campo Ustedes quieren ocupar Con la regla Pongan De 75 De 75 Sería una cosa Razonable Y si le quieren Mostrar graduada O sin graduar Si yo aplico Esto A la imagen Se le va a superponer Esta escala Ahora me ha quedado Medio hecho Un escracho Esto Así que Voy a aceptar Acá Y le voy a pedir Que Saque las cuadrículas Y Que borre Las mediciones Para borrar Las mediciones Voy a tener que Elegir cada una Y borrarla De nuevo Si ustedes Toman una fotografía Acá Una captura Van a ver Que la imagen Que han capturado Tiene Incorporado Estos datos Que les dije Si ustedes Lo graban Al archivo Es el archivo Nuevo En JPG Y me vengo acá Y lo abro Este archivo Ya tiene Como parte De la imagen Que se ha capturado Toda esta información Extra Bueno Espero que Esto les sea útil Que les abra la mente Pensando que Hay que Ver con mucho cuidado Como uno quiere Combinar Esto de Ver Grillas Ajustes Superponer Reglas E info Y después Irse a opciones Y ver Las preferencias De captura Que es lo que uno quiere Jugando con todas Estas combinaciones Pueden tener Un control absoluto De que se ve En la pantalla En vivo Que se ve En la pantalla Después de tomar una foto Y que se guarda Finalmente Los archivos En disco duro Bueno Ha sido un gran gusto Espero Verlos en la próxima Y Será hasta pronto Gracias por ver el video